Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en cualquier caminar, en la ciudad de la casa de Vía. Todos los hombres ven aquí y estamos viendo el regreso hasta mañana, día 15. Es cuando esperamos intentar cumple el 15 de septiembre, día de la patria, Costa Rica, la independencia. Así que, esperamos que el que más se mantenga bien para en la mañana intentar cumple esta montaña. Nos vemos, hasta pronto.